Party night the reading, party night the reading Este es pa' que pierda el control, ded y sujame la Bull龍 Vamos subiendo la tensión, aguanta que venimos con tò Este es pa' que pierda el control, ded y suendame laнем spar Vamos subiendo la tensión, aguanta que venimos con flow Atención, vamos pa' encima, montate y vila la frente, que no sigan, que esta vuelta todas entran en plan y ya se acabó el show, pero quieren que siga, yes, ay, yo no sé tú, pero tamo activa, cuando caminamos andamos bien con vino, que si te molesta porque tamo entolao, que tal si te digo que esto no ha ni empezado, mira tu yola a mi me tiene marcado, aunque no te miento que también la tantea, a veces lo hago cuando son de boca, y por caramba lo hago que el pelado. Este es pa' que pierda el control, hey, DJ, suename la Voltron, vamos subiendo la tensión, aguanta que venimos con todo, este es pa' que pierda el control, hey, DJ, suename la Voltron, vamos subiendo la tensión, aguanta que venimos con flow, hemos venido. Chido con flow y activado, pocaquito está armado, ahí está kirkao, con la cuadra de los pelado, sonando el beat que está trajeando en to' lao, mira como tú tienes a todos los manos asombrao, yes, ay, yo sé que ahora mismo ando bien sudado, y no te creas que con esa ya yo estoy cansado, muévete ese cabello con talento hacia un lado, ya que tú no te lo llevas hasta mao. Este es pa' que pierda el control, hey, DJ, suename la Voltron, vamos subiendo la tensión, aguanta que venimos con todo, este es pa' que pierda el control, hey, DJ, suename la Voltron, vamos subiendo la tensión, aguanta que venimos con flow. Si no ponen, oh my god, tiene a lo que está goloso en la esquina, hambriento y ansioso por caerte encima, el farina y estas dos, hace que ella mueva la Pompi, 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 dale mami, no te pares que esta vaina está en su punto, Pompi, 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 con ese movimiento ya la hace, wow, ya. Este es pa' que pierda el control, hey, DJ, suename la Voltron, vamos subiendo la tensión, aguanta que venimos con todo, you know. Este es pa' que pierda el control, hey, DJ, suename la Voltron, vamos subiendo la tensión, aguanta que venimos con todo.